¿Cuál es la falta de rodaje? Como siempre, tratando de descansar y preparar el próximo partido acá en casa otra vez con un rival durísimo como es Midland. Diego, considerá que el resultado final terminó siendo abultado debido a lo que se vio en el juego. Siempre se vio que Cañuela tuvo la iniciativa, la pelota, la paciencia del juego. Pero igual Córdoba, a pesar de no tener tantas limitaciones, inquietó más que nada por arriba. ¿Crees que era un empate de lo más amanecido? Sí que tuvimos las intenciones, sí que Central Córdoba es un equipo duro, sí que Central Córdoba nos inquietó y por el momento nos lastimó como nos lastimamos nosotros. Son esos partidos donde a veces, donde si estás fino para definir, lográs ganar. Donde si no estás fino para definir, podés empatar. Y si no estás fino para definir, podés perder. Así que creo que no fue nuestro mejor partido. Pero cuando aún así, construir un gran equipo es cuando no tenés un gran partido y lográs los tres puntos de la manera contundente como lo logramos hoy. Por momentos se vio de afuera que fue un ida y vuelta, mucha callón de cada lado. ¿Crees que la diferencia estuvo en el ingreso de Martínez que definió dos goles? Y Horacio no voy a descubrir nada con lo importante que es. Para nosotros, cuando la tiene y cuando no la tiene la pelota, cómo trabaja. Era un partido abierto, un partido donde había llegado en los lados. Donde faltaba ese último pase. Donde sufríamos nosotros también con la situación de Central Córdoba. Y la jerarquía de Horacio nos hizo obtener los tres puntos. ¿Notaste afuera del banco de suplentes que ustedes son un equipo armado? Primero me pareció bien trabajado, con juego, con mucha paciencia. Nunca dejó de tocar a pesar de cuando estaba perdiendo. Y otro que va con empuje, con lo que puede, más pensando en otra cosa en el descenso. Y ustedes están enfocados en el ascenso. Sí, nosotros queremos construir un equipo competitivo. Queremos estar en los primeros puestos. Sinceramente creo que Central Córdoba es un duro rival. Tiene individualidades muy buenas. Y se vio hoy en la cancha. Quizás nosotros hoy nos toca estar en una posición expectante y muy buena. De querer seguir creciendo. De querer apuntar, de terminar en el mes de mayo entre los primeros puestos. Para ver si nos da por lo máximo. Nos da para clasificar el reducido. Arrancamos el año de una manera incómoda también. Sabiendo de que quizás el tema del descenso estaba y está todavía. Si bien ahora estamos en una situación mucho más holgada. Todavía si las cosas no te van bien también podés llegar a sufrirlo. Así que nada. Pero la gente ya pide otra cosa. Sí, igual nuestra forma de sentir el fútbol y de trabajarlo no cambia por una situación del descenso. Tenemos una cancha que es hermosa, que es una cancha grande. Que queremos proponer un juego asociado. Y que más allá del descenso tenemos un modelo de juego que queremos implantar en la cancha. Así que la verdad que eso nos da... Creemos en esa forma de jugar para que nos dé resultado. Lo último, por lo que decís, se lo notás ya, inalcanzable saca chispas tan enfocado si o si no reducido. No, 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 no. Lo noto que nos lleva a 15 puntos. Y que hipotéticamente son 12 si cuando juguemos acá le ganamos. Así que a partir de ahí veremos en el transcurso de los partidos lo que va sucediendo. Pero más allá de pensar si es inalcanzable o no saca chispas, lo que tenemos que pensar es en nosotros. Hoy era este partido, arrancar de la mejor manera. Ahora es el próximo partido contra Milán que va a ser una batalla final. Gracias, Diego. Felicito por el equipo. No vacío, no te puedo. Saludos.